Hola gente, bienvenido a un nuevo video y ahora abriremos una patineta de Chidec, comencemos Bueno, la rompí, ahora ya nomás la saco y listo Bueno, ahí ya la voy a abrir, ya bueno, ya la voy a sacar la patineta pero se me complicó Así que cambié de mano y mostré, ahí tiene ahí un sticker, bueno trae dos y allí está la patineta Bueno, no la voy a sacar pero la voy a sacar con mi otra mano Listo, ahí está, aquí está la patineta, está bonito su diseño, ahora toca los stickers Eso es todo, adiós